Ok, respecto a la dieta, siempre es un mito hablar de alimentación. Cualquier dieta que ustedes hagan, cualquier dieta que hagan, de la revista que quieran, de lo que se compre, lo que quieran, del amigo, del vecino, del sobrino, si es una dieta que tiene menos de 1.200 kilocalorías, van a perder peso, sí o sí. Cualquier dieta que hagan, en verdad, ¿sí? Hasta de la dieta de las revistas estas de moda, lo van a hacer, lo hacen, van a perder peso de todas maneras. ¿Ok? Eso es algo que hay que tener en cuenta. El problema es que, con el tema de las dietas, si ustedes quieren perder peso y quieren mantener el peso, esa dieta tiene que ser seguida por siempre. ¿Ok? De nada vale que ustedes se maten de hambre, dos, tres meses van a perder peso, sí, luego los tres meses, nuevamente, van a volver al régimen calórico que tenían antes. Obviamente, van a subir más calorías y obviamente van a perder peso. Entonces, es algo que siempre tenemos que conversar con los pacientes. Si queremos cambiar la alimentación, hay que recordar que ese cambio de alimentación debe de mantenerse en el tiempo. Algo sencillo o fácil de trabajar, por lo menos aquí, que resulta en el Perú, es que trabajar el método del plato. Sabemos que acá el peruano, sobre todo, almuerza mucho, ¿no? Por algo no somos el primer destino culinario y yo qué sé. ¿Ok? Pero siendo fríos y objetivos, sabemos que nuestra dieta es una dieta con mucho contenido de carbohidratos. ¿Ok? Esos platos de bandera que nosotros conocemos, como por ejemplo, a ver, el takutaku, ¿no? Es arroz y menestras. El chavo, arroz chavo, somos uno de los que tenemos eso, arroz. O sea, es carbohidrato por donde lo miremos. Incluso es más, cuando les presentan un plato de ceviche, ceviche tiene pescado, bueno, fuente de proteínas, pero acompañado de mucho carbohidrato, porque le ponemos choclo, le ponemos camote, le ponemos yuca, le ponemos papa a algunos. Entonces, carbohidrato hay por donde lo miremos. Es más, comemos las menestras y le ponemos arroz. Más carbohidrato. Y, generalmente, el peruano suele comer mucho más en la hora del almuerzo. Entonces, por eso es que este método del plato, por lo menos para explicar a nuestros pacientes, es bastante útil. ¿Sí? Entonces, ¿qué les decimos? Por lo menos en la hora del almuerzo, que también se podría repetir en la cena, es que a nuestro platito lo dividimos en la mitad y luego la otra mitad lo dividimos en cuartos. El 50% de nuestro plato tiene que ser vegetales, ¿sí? Verduras. ¿Qué verduras? ¿Cocidas o frescas? Idealmente, verduras frescas. ¿Ok? Si ustedes quieren cocidas, sí, también podemos utilizar. ¿Y cómo sería la proporción? Por cada dos verduras frescas, una cocida. ¿Ok? ¿Por cuánto tengo que cocer mi verdura? Es algo que también te preguntan. Nosotros sugerimos 7 minutos de cocción. Es decir, tiene que ser una verdura semi-cocida. ¿Por qué? La pregunta es por qué se prefiere fresca que cocida. Porque cuando uno coce la verdura, se transforma almidón. Y el almidón también te aumenta el peso. Entonces, en cambio, la fresca, hay carbohidrato, hay fibra que no se absorbe generalmente. Y te genera llenura. Ahora, los vegetales, ¿qué hacen? Los vegetales te producen llenura también a corto tiempo. ¿Ok? Entonces, por eso es importante el plato de verduras y que constituye el 50% del peso. El 25% que resta debe ser proteínas. ¿Qué cantidad de proteínas? Proteína es todo animalito que conozcamos. ¿Ok? Cantidad de proteínas que debe de comer en su plato. La palma de sus manos. Toda la palma de sus manos debe ser la proteína que a cada uno le corresponde. ¿Sí? Y el grosor. El grosor es su dedo menú. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren comerse un bistec, entonces, el bistec, la cantidad de bistec de la palma de su mano y el grosor es su menú. ¿Quieren comerse una viranesa? Ocurre lo mismo. Doctora, ese régimen que usted menciona es para, o sea, en general, ¿verdad? Para personas sedentarias, sin actividad, ni otro tipo de calorías. Porque uno más específico sería midiendo tu antropometría, sacándote tu requerimiento básico diario, calórico, todo, ¿verdad? Sí, lo que estamos hablando son medidas generales para cómo debe ser un plato saludable. Pero si ya queremos ser un poco más específicos, sí tenemos que calcular, por lo menos, el gasto calórico basal. Y luego ver, de acuerdo a la actividad física que uno realiza, ir sumando las calorías para dar exactamente con un régimen alimentario diario de acuerdo a las calorías que tú necesitas. Pero eso lo que estamos hablando es en líneas generales y que funciona bastante bien cuando tenemos pacientes con obesidad y que comencen y quieren perder peso. Sobre todo nos funciona bien acá, como he dicho, nosotros comemos mucho carbohidrato. Entonces nos viene bien eso. Referente a las proteínas, la forma de cocción en verdad no interesa. Lo pueden hacer desde frito, al horno, sudado, como quieran, les va a venir muy bien. Y el otro cuarto son para los carbohidratos. Entonces lo que uno tiene que decir a los pacientes o a las personas es que los carbohidratos van solos, todos acompañan. Los carbohidratos son enemigos entre sí. Entonces si yo como arroz, no como menestra. Si yo como menestra, va solito. O escojo la papa, el yuca o el choclo, pero nunca los mezclo todos. ¿Ok? Y de esa manera podemos fabricar un almuerzo. En el tema del desayuno, por ejemplo, también hay que seguir un poquito esta secuencia. Entonces hay que tener carbohidrato, hay que tener proteína y hay que tener fibra. ¿Ok? Dentro del carbohidrato, el carbohidrato más común que tenemos nosotros es el pan. ¿Ok? Pueden comer el pan. Doctor, una pregunta. Ya, dijo que no mezclemos, por ejemplo, papa o arroz y eso. Pero si es que lo hemos... Que ambos tienen simplemente almidón y almidón es lo que terminas comiendo. Y cada gramo de almidón tiene 4 kilocalorías. Entonces da igual más o menos de dónde viene. Y la preocupación no sería con la porción, el tamaño más que combinar una papa con un arroz. Porque la combinación no va a cambiar nada de la bioquímica del almidón. Sí, es verdad. Pero para fines... O sea, de repente nosotros podemos fraccionar un poco más este asunto, ¿no? Mezcalo, comer un poquito de arroz con un poquito de papa. Pero para fines de educación, a veces es mucho más simple decirle, mejor escoge solo un tipo de carbohidrato y obvia el otro. Es mucho más fácil. Entonces el tema es la porción, la cantidad. Sí, por la porción. Nos interesan las porciones. Ya, gracias. Entonces en el desayuno, igual, seguimos la misma secuencia, ¿no? Yo no recomiendo, por ejemplo, galletas. Así sean las galletas light, esas que vienen las sencillakers, yo qué sé, supuestamente es light. En verdad equivale a un pan. Sí, estas galletas, las de trigo, no sé qué, las de miel, supuestamente de dieta, ya, es un pan. Mil veces prefiero que ustedes, o que me coman un pan francés y que le metan de repente un filete y que le pongan tomate y que le pongan lechuga y se llenen, a que me coman esas galletitas que nos van a llenar simplemente por un tema de porciones. Entonces, tenemos la parte de carbohidrato. No se olviden que también carbohidrato, y es algo frecuente en el desayuno de los peruanos, es quinoa, maca, ¿para qué en el kiosk que más hay? Soya, ya, avena, avena cocida, no cruda. La cruda sí la podemos colocar, porque la cruda funciona como fibra, no se va a absorber, pero el resto de avenas cocidas y todo lo que estamos conversando aquí, maca, soya, también funciona como carbohidrato cuando se cuece, ¿ok? En ese caso, si voy a preferir consumir ese tipo de bebidas, ya no me comería el pan, porque ya estaría mi porción de carbohidratos ahí, pues. Lo otro es la proteína. Proteína, ¿dónde vamos a encontrar? Por ejemplo, lo más frecuente en el desayuno son los huevos. Pueden comerse huevos con todo y clara, con todo y yema, ¿ok? En los estudios de ahora hablan de que no tiene nada que ver, no afecta al colesterol, no aumenta el riesgo cardiovascular, es bastante seguro. ¿Cuántos huevos al día? Dos por lo menos, la forma de cocción, la que ustedes deseen, ¿ok? Desde el sancochado, no, no, mire, cuéntame. Por una pregunta, los cereales, como en la avena, el frío, ¿a cuántos panes franceses equivalen? Ah, ya, ya, los cereales que venden en caja. Ya, los cornflakes, estas cosas, que vienen, ya, exacto, el problema está con el azúcar. Y esos son los que hay que trabajar. Hay algo que no le prestamos atención. Si bien es cierto, ya hay esto de la política, de los octágonos, que no sé qué, hay algo que tenemos que aprender a hacer, no lo he traído ahora, pero de repente en otra sesión lo podemos hacer, es aprender a leer las etiquetas, ¿sí? Las etiquetas nos proporcionan muchísima información, que a veces ni siquiera le damos gol a las etiquetas. Ustedes por ahí tienen una galleta, saquen la galleta, y todos los productos tienen una etiqueta. Y ahí les dice cuánto carbohidrato tiene, cuánta grasa tiene, cuánta fibra tiene, cuánta proteína. Más o menos para decirle, un pan francés, para que se hagan ideas, yo trabajo con los panes porque se me hace mucho más fácil, y como el pan también es algo que agrada mucho, al peruano le gusta el panero, entonces más o menos lo comparamos. 15 gramos de carbohidrato es un pan francés. Entonces cada vez que van a comprarse una galleta, volteenlo, miren cuántos carbohidratos hay ahí, y piensen cuántos panes están comiendo en ese momento. ¿Ok? Entonces más o menos podría funcionar de esa manera para que tengan una idea. Entonces en el desayuno hemos dicho, nuestra porción de carbohidratos, nuestra porción de proteína y fibra, podemos tener por ejemplo en una fruta. ¿Sí? Uno sugiere que debe comer al día tres frutas, de preferencia picadas. ¿Sí? La fruta no es para jugo. ¿Ok? El jugo es un invento humano que nos genera mucho placer. ¿Por qué? Porque al licuar la fruta se libera toda la fructosa, la fructosa es azúcar, al cerebro le encanta el azúcar, el cerebro es un órgano adicto al azúcar, así como es adicto a la cocaína, la manihuana y todo lo demás, es adicto al azúcar. De verdad. De ahí que cuando a ustedes, no sé si les ha pasado, hacen una dieta que le quitan todo carbohidrato, por ejemplo a las famosas dietas cetogénicas, que le quitan todo el carbohidrato y solo se encargan de consumir grasas y proteínas, llega un momento que a las dos o tres semanas, muchos de estos pacientes se quejan y dicen, me muero por comer un dulce. Y seguro a ustedes les ha pasado cuando han disminuido su porción de carbohidratos. En un momento que están, quiero un dulce. ¿No? Entonces bien que las cosas dulces, está un carbohidrato, ¿no? De rápida disponibilidad, obviamente. Y en ese momento, después el cerebro que está entrando en su periodo de abstinencia y se le está pidiendo algo rápido, algo de carbohidrato, necesita eso. Entonces, pero miren el sublime cuántos carbohidratos tiene y cuánta grasa tiene. Y entonces para la cena, termino con la cena. Ya, pregúntame, pregúntame. La pregunta es relación al uso de sedia y el azúcar normal. Punto número uno, el azúcar no aporta nada a la dieta. El azúcar es por placer. A nosotros, nuestro cerebro está educado desde chiquititos, desde que somos pequeños y nuestra mamá, que no sabía, nos daba el biberón con azúcar y no nos ponía. A partir de allí, estamos marcados y estigmatizados. ¿Ok? El azúcar no aporta nada a la dieta, solo da placer y nos da diabetes luego, ¿no? Pero, sí, se puede hacer el cambio. Se puede hacer el cambio, en este caso, sobre todo por el aporte calórico. Con stevia, obviamente, no hay aporte calórico, ¿sí? Pero hay que tener cuidado en la stevia que utilizas. Tiene que ser stevia pura porque algunas de esos edulcorantes tienen maltodestrinas también adicionales que en verdad da igual. Entonces, tenemos que buscarles más. Inclusive, hasta los pacientes les decimos esas hojitas de stevia, inclusive las hierven y esas también las pueden utilizar para poder endulzar su salinero. O sea, lo mismo ocurre con las gaseosas cero. ¿Ok? Efectivamente, tienen cero calorías. Pero el detalle con las gaseosas cero es que, si bien el aceto no aporta nada calórico, pero vuelvo a repetir, el tema del dulce, ese placer que nos da a comer cosas dulces, hacen de que si tomamos una gaseosa cero, de repente querramos comer algo más dulce más adelante, que puede eso transformarse en una galleta, en una torta, etcétera. Por este tema del placer que tiene el cerebro cuando comemos algo dulce. En la noche, lo que solemos recomendar a los pacientes para que puedan comer, puede ser el mismo plato del almuerzo, obviamente en una porción un poco menor, o de repente le podemos dar alguna dieta con más contenido de proteína. Pueden comer de repente un omelette, pueden comer un filete de pollo, una crema de verduras, un caldo, caldo sin fideos, obviamente, y su presa o su porción de proteínas. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Espera. ¿Pueden usar la glucosa y cosas? Sí, pero podemos tener la glucosa de otros métodos. O sea, por ejemplo, en mi desayuno yo le puedo quitar el azúcar porque voy a tener carbohidrato del pan. Y no es necesario. Sí, pero puedo tener carbohidrato de otro lado. Sí, ahí ya pregunta en Cayetano. Sí, acá están preguntando ¿cuántos gramos de carbohidratos se recomienda al día en la dieta? Ah, ya. Sí, más o menos sugerimos que en el desayuno hay un aporte de 30 gramos de carbohidrato, en el almuerzo más o menos 45 a 50 y en la cena también repetimos 30 gramos de carbohidratos, de 15 a 30 ya en la cena. No, lo que pasa es que vamos calculando, uno, para calcular cuánto carbohidrato en tu dieta en total, lo que hacemos es depender de las calorías que te corresponden. Entonces, nosotros decimos que a cada, si tienes un peso normal, si tu peso está normal, no estás en sobrepeso, lo que te correspondería serías haciendo una actividad moderada, es decir, por lo menos que paras, caminas, ¿no? No estás sentado la mayoría de la parte del día, te corresponde entre 20 a 25 kilocalorías por kilo al día. Entonces, sacas tu requerimiento de kilocalorías y a partir de ahí dices, el 50% lo tengo que comer, lo tengo que obtener de los carbohidratos en total, durante todo el día. Y esas kilocalorías a la vez hay que dividirlas entre cuatro porque sabemos que un gramo de carbohidrato te produce cuatro kilocalorías y ahí sale cuántos gramos de carbohidratos deberías consumir al día y ya lo fraccionas de lo que hemos conversado más o menos para que tengan una idea. ¿Sí? Muy bien.